vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic block tk hoy voy a jugar unas partidas con el mazo que os mostré el otro día que no pude jugar porque estaba realmente yo en muy mal estado ya lo pude comentar pero bueno es el mazo que me ha llevado a mítico esta temporada jugando formato intemporal y es un poco el formato y el mazo que me ha devuelto a la pasión por magic realmente la pasión si acaso por competir porque magic nunca me ha dejado de gustar lógicamente pero ahora ya sí que he recuperado esas ganas de venga jugar 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 más 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 y formato intemporal al principio no me gustó mucho pero luego no me gustó mucho la idea pero en cuanto lo probé me enamoré completamente ya lo sabéis ya lo comentaba y lo vengo jugando todo lo que va a mes de diciembre prácticamente desde que salió el 12 de diciembre no bueno ya sabéis el mazo os lo estuve comentando en el último vídeo haciendo detects comentando las cartas el porqué etcétera etcétera es un mazo ragdos es decir rojo negro agresivo bueno más que agresivo es burn con hechizos de daño directo fundamentalmente o que hacen perder vidas al rival pero de forma directa veis aquí relámpago tal bueno vamos a vamos a dejar que el rival nos mate al ragaban porque esto es así o sea normalmente es un formato en el cual casi siempre las criaturas de primer turno mueren porque porque son muy buenas muy peligrosas hablamos de ragaban de ese nivel todas las de coste uno así que se están jugando y lógicamente todos los mazos están llevando respuestas a estas serias amenazas no vale como era de esperar ya de primera nuestro ragaban ha muerto pero podemos dar continuidad con un idolón que va a doler muchísimo a nuestro oponente porque casi casi tenga lo que tenga el oponente le va a hacer perder muchas vidas este idolón o al menos tiene que matarlo y pierde carta pierde vidas y nosotros ya fijaos que en mano tenemos tres seis y dos ocho daños ya de forma directa a su cara no le quedan 17 más lo que pueda perder a continuación vamos a probar a ver qué es lo que hace tendrá que matarlo tendrá que hacer algo si no lo hace va a seguir perdiendo vidas lógicamente y yo estoy dispuesto a perder seis ocho diez incluso doce vidas no vale pues ahí otros dos daños que ha recibido pero ha gastado carta ha perdido el turno en ello y nosotros no hemos perdido nada en el proceso no ahora ya va a entrar nuestra canalizadora de la llama la cual voy a intentar hacer crecer aunque va a dar igual que sea uno uno o tres tres realmente contra un rival de este estilo porque él va a llevar o bien empujón fatal para matarla o bien relámpago va a ser lo mismo una cosa u otra vale nos vamos a quedar este ragaban yo creo en el top porque pensad que es una carta que puedes meter con prisa incluso desde desde la mano y aprovechar su habilidad de jugar la carta del top del mazo del rival la ficha de tesoro etcétera etcétera aunque sea pagar dos por ella merece la pena bien nos estamos enfrentando a una baraja y un mid-range un mazo muy popular que se está jugando mucho seguramente sea más popular de lo que debería lo que pasa es que junto el mazo rojo verde negro que está cuando nuestro oponente un mid-range es muy popular por la historia que tiene en el juego no es ahí el segundo empujón fatal no me visto todavía sus relámpagos pero tener en cuenta que casi seguro que también los tiene me estoy guardando el ragaban creo que es una buena opción guardarse el ragaban he tirado jugar con fuego y era tontería jugar darme el relámpago el jugar con fuego porque la carta del top la quería es ese ragaban que me dejaba puesta que vamos a ver si hay suerte y entra yo creo que lo va a matar que va a tener relámpago de hecho fijaos se acaba de parar la prioridad así que posiblemente tenga algún instantáneo ahí está nos va a freír también el ragaban de momento las tres a no pero te la tiro un relámpago si él ha tirado dos empujones fatales y dos relámpagos no está mal como se las gasta nuestro oponente así que bueno primera partida la verdad es que como digo un mazo que es muy muy popular el john mid-range que se está jugando mucho y ya se pone el lurrus en mano quizás deberíamos guardarnos el relámpago para matar ese lurrus es muy peligroso dejar un lurrus vivo vale este robo es bastante interesante por todo es un par de años unas pocas viditas y bueno el relámpago obviamente lo vamos a tener que preservar para matar su lurrus no tiene con qué aprovechar el lurrus de momento pero si se robó una baratija por ejemplo y aquí ya baja a 8 vidas lo cual hace que el relámpago sea aún más tentador pero a ver no podemos dejar un lurrus vivo y sobre todo permitir que llegar a llegar a dejar que ataque no porque nos dejaría más acerca de la muerte y o sea le alejaría a él de la muerte quiero decir con ese vínculo vital que tiene el lurrus es una carta realmente muy buena no para no ha querido jugar el lurrus de acuerdo y yo no quiero tirar mi relámpago vale una tierra una tierra que por la cual voy a pagar dos vidas y voy a meter mi propio lurrus en mano podríamos haber activado el monte del destino para hacer un dañito pero es una inversión es una inversión de de maná por tanto de tempo yo creo que demasiado grande se queda con solamente seis vidas el oponente pensad que llevamos una chispa que haga tres entre el relámpago y la chispa que hace tres pues también tenemos la partida ganada cuando está seis vidas el oponente lo tienes ya demasiado cerca esto hace esto hace tres esto hace tres confiscar pensamientos vale se confiscar pensamientos nos va a quitar el lurrus creo que es mejor que nos quite el lurrus no fijaos que sí le voy a dejar que me quite el lurrus se queda con uno de vida y ha perdido la partida vale por el daño del monte del destino que viene a continuación porque el confiscar pensamientos le hace perder dos vidas así que es correcto lurrus de acuerdo como no le dé prisa a este lurrus y ataque con él ya ha perdido la partida gracias al monte del destino fijaos que el otro día en el deck techo os comenté nunca nunca he ganado o sea nunca he activado la habilidad del monte del destino porque prácticamente nunca me ha merecido la pena no he encontrado la oportunidad la partida etcétera etcétera y resulta que grabo un vídeo y en la primera partida que juego estás justo ganó la partida con el monte del destino pues es la primera que la activo porque como os comentaba el otro día en el vídeo llega un punto en este mazo en el que cuando tienes el monte del destino tienes unas pocas tierras es el turno en el cual ya empiezas a tirar los ruidos de la noche del cementerio o tiras te pones el lurrus en mano lo juegas juegas cartas desde el cementerio entonces yo nunca había encontrado la oportunidad de utilizar el monte del destino resulta pam me pongo a grabar las partidas y la primera partida que juego justo activo el monte del destino y no sólo eso sino que ganamos incluso gracias a él no bueno vamos a ver una mano que no es demasiado buena pero salimos podemos robar un par de cartitas y el ragaban si no nos lo matasen sería una salida realmente buena así que vamos a confiar en ella ya digo no es demasiado buena esperes o esperas otro tipo de cosas como que esto es muy muy endeble no sabes lo que vas a robar no voy a hacerlo de siempre en su mantenimiento activaré las partijas para ver que roba él bueno puedo hacerlo en su mantenimiento vale roba eso huele a mazo de control y puedo cerrar otra vez y veo la carta que roba este turno y la que robará el siguiente turno y así yo robo pero ya en mi próximo turno de modo que si me tiene un quita cartas no ve esas dos cartas es por quitarle un poquito de información vale baratija de misra también por su parte no sé lo que voy a robar yo pero no importa él va a ver lo que robo yo la baratija es otra carta estas que está súper súper presente en todos los mazos prácticamente el formato evidentemente su mazo o es muy de control o es de combo todavía no estoy seguro de qué va y lo sabremos en breve supongo vale tierra tierra uuuh cuántas tierras el mazo pensad que lleva sólo lleva 16 tierras o sea es raro robar tantas tierras venga va ragaban parece que va a entrar pocas veces ocurre esto lo más normal es que te maten tu primera criatura porque muchos mazos son muy rápidos y agresivos con criaturas muy importantes de coste 1 que no te puedes permitir que estén en mesa y brainstorm en respuesta fallo grave por su parte porque si llegó a tener en mano ahora mismo aquí los orcos los maestros arqueros orcos le habrían hecho pues un buen 8 un buen destrozo al rival vale ha sido bastante grave hacer esa inspiración súbita después de que yo hubiese jugado tierra y hemos sacado tierra del top de su mazo lo que ha hecho es colocar tierra con la inspiración súbita vale cosa que podría haber hecho ya digo antes de que yo jugase la segunda tierra no vamos a ver vale segunda fase principal hemos jugado tierra tenemos relámpago tenemos jugar con fuego podríamos ponernos el lurs en mano y jugarlo el siguiente turno no es ninguna locura lo que estoy diciendo eh y jugarlo el siguiente turno el lurus llamando el loco eh pero me voy a poner el lurus en mano creo que nunca me he puesto en mano un lurus de segundo turno y menos con este mazo porque las chispas siempre habrá tiempo de tirarlas más adelante vale son baratas hacen daño directo no tienen muchas pegas entonces no es como una criatura pequeña la tienes que poner en mesa pronto en el octavo turno una criatura pequeña posiblemente sea irrelevante porque el rival tenga una criatura más grande o lo que sea no pero las chispas ya las podremos tirar más adelante en cambio con este lurus como mínimo si no nos lo contraré está podemos por la vartija del cementerio otra tierra esto es raro eh sabe que tenemos tierras de sobra vamos a comenzar atacando con ragaban a ver si lo puede frenar de alguna manera porque si no nos va a dar otra vez ficha de tesoro y quien sabe si incluso vale es poco por ahí que nos puede tirar un contra hechizo ahora lurus son buenas noticias así que vamos con los acantilados de filo negro lurus con humana azul vale y baratija baratija que activaremos en su mantenimiento para ver qué es lo que roba sin que él si nos tirase algo de mirar la mano pues pudiese saber lo que hemos robado no vale abrir y cerrar de ojos es decir otro bouncer otro otro hechizo de tipo bounce de subir a la mano y en este caso si paga 4 incluso roba car vale robamos con la baratija vale es que claro nos hemos robado las tres ruinas de ramura lo cual puede que nos haga bastante daño vamos a meter esta lanzabelo del monasterio tendría que haber jugado la baratija pero primero quiero jugar la lanza veloz ahora sí la baratija es posible que nos suba a la mano en la lanza veloz venga y el asalto criminal de okiba y de hecho cuando ataquemos posiblemente tire también el relámpago y el jugar con fuego para hacer crecer bueno cuantas más cosas tire más probabilidades hay de que nos suba la lanza velo del monasterio a la mano lo que no de lo que no estoy seguro es de que lleve maná blanco para remover los masivos vamos a atacar con estas dos nos sube el lurus a la mano porque sabe que no lo podemos jugar después porque no nos quedaría maná no importa el lurus ha hecho ya un buen trabajo de acuerdo y en vista de que yo creo que ya la lanza veloz sí que va a entrar pues ya vamos con todo ya todo a tu cara si nos sube ahora la lanza veloz a la mano pues bueno un pequeño fastidio pero tampoco va a ser el fin del mundo que hacemos con ese jugar con fuego o sea con este con esa baratija la voy a dejar en el top hagamos una vidita y bueno no le hemos quitado todavía demasiadas vidas para todo lo que ha ocurrido en esta partida y los turnos que llevamos verdad nos ha ralentizado bastante con estos hechizos de tempo pero bueno pego 5 se queda en 7 tiene la fechlan además con lo cual se quedaría en 6 vale bien y ya en su mantenimiento como he hecho otras veces pues activaremos la habilidad entonces qué es lo que ocurre a partir de aquí quizás ya me estoy arrepintiendo de haberme dejado la baratija en el top porque total voy a hacer lurus baratija desde mi mano baratija desde el cementerio son muchas cartas pero no es no es no son victoria o sea le quedan 6 vidas hay que quitarle esas 6 vidas tenemos que buscar más chispitas o lo que sea o criaturas es fumar contra esta instantáneos de acuerdo ya sabemos que el próximo instantáneo que juguemos es posible que nos lo contraré este con este es fumar siempre y cuando tenga mana azul disponible podemos atacar con el cubil del osgo directamente el siguiente turno si vemos la posibilidad es una monoblue tempo es una baraja monoblue más que tempo es monoblue de control diría alguna especie de monoblue de control no lleva a ningún segundo color porque lo habría jugado ya bien los maestros alquíeros orcos habrían destrozado hace mucho rato a este ponente no voy a jugar el lurus no voy a atacar con el cubil del osgo porque le hemos ganado con las ruinas de ramon entonces voy a simplemente a jugar la baratija de misra atacamos de dos y ruinas de ramon dos años más no necesitamos hacer nada más silen bueno puede tener está y por tiene reprimir seguramente vale me va a esperar su turno tenemos dos turnos para hacer esto entonces no se rinde vale menos mal pero cabía la posibilidad de un reprimir bueno en esta sí que salimos y salimos también igual que la partida anterior pero salimos con una buena mano vale aquí la pregunta si sales con canalizadora o con lanza veloz la pregunta es cuál de las dos quieres que te maten yo prefiero que me maten primero lanza veloz del monasterio así que por eso vamos a empezar con lanza veloz del monasterio es más dependiente en cambio la canalizadora a medio plazo va a ser un 3-3 bueno vale entonces vamos a salir con la lanza veloz del monasterio y ya el segundo turno podemos hacer canalizadora más jugar con fuego o incluso si veo que puede ser un mazo que juega muchos hechizos baratos meter y dolor en mesa no y ponernos muy por delante en la partida lo que decía cualquier criatura quieres que te manejo pues es la que tienes que jugar de baratija jugar con fuego no es un mirror porque no lleva lurus entonces llevará alguna cosa distinta a nuestro mazo pero puede que sea bastante parecido puede que sea mazo de brecha del inframundo no podemos jugar claro que me di cuenta no podemos hacer canalizadora y jugar con fuego con mana negro que tenemos hermano ni tampoco podemos hacer ídolón así que olvidados un poco del tema vamos con la canalizadora y no había caído en el tema de las tierras es cierto con las tierras que teníamos en mano estábamos en una situación un pelín delicada realmente no quizás ha pagado dos vidas inquisición de cocile quizás en mi mantenimiento podría tirar este jugar con fuego para mejorar nuestro nuestro robo y buscar alguna carta que nos buscar alguna tierra doble o algo por el estilo nos quita un ídolón o sea vale nos está indicando que el ídolón le hace daño porque nos lo ha quitado de la mano así que vale segundo ídolón vale es un mazo que a lo mejor al cual a lo mejor le dolería bastante el ídolón vamos a tirar jugar con fuego para intentar mejorar nuestro robo y buscar pues no nos ha dejado un ídolón pues yo antes de robar te voy a tirar esto a la cara ya tenemos en el cementerio por cierto conjuro criatura de encantamiento y ahora también instantáneo tierra roja no nos llega para hacer claro el propio ídolón así que ya no quiero más tierras fuera ya solo chispas unos maestros aquí los orcos podrían estar mejor para el siguiente turno si el rival llevase roba cartas estaría bastante bastante gracioso claro la tierra roja me tendría que haber quedado quizás para poder jugar el ídolón en algún momento no pues yo también para abajo fuera he cambiado de idea sobre la marcha y eso me ha llevado a quizás malas decisiones en esta en este turno vale tierra doble al final lo malo que el rival sabe exactamente lo que tenemos lo bajamos a 12 de vida su turno cinco cartas en mano estamos expuestos estamos vendidos la verdad que nos ha hecho dos inquisición de kozilek y nos ha dejado sin mano croxa literalmente sin mano estamos ahora mismo cierto que pegamos bastante con la canalizadora pero son cuatro ataques y vienen otros maestros arqueros orcos tienen en el cementerio cinco cartas si hace fetchland podría jugarnos el croxa desde el cementerio por tanto ponernos el lurus en mano quizás no sería la mejor de las opciones voy a guardarme en mano estos maestros arqueros orcos y los vamos a fuera a final de su turno vale quizás lleva algo de roba cartas bueno tiene un roba cartas en mesa es una rack dos midrange no yo no creo que sea de brecha de inframundo llevando croxa vaya hombre es una rack dos midrange una rack dos que lleva elementos de control y posiblemente pues criaturas peligrosas tipo croxa o alguna otra incluso que también sea barata veamos con el maestro arquerorco a ver si se le han acabado los removals y le quitamos las últimas vidas con estos orquitos baratija lurus vale seis de vida lurus a la mano lurus que se va a ir al cementerio de hecho por culpa de este croxa probablemente sí voy a robar carta con la baratija o me descarto directamente la baratija es que da un poquito igual bueno vemos lo que tiene en el top del mazo verdad vemos lo que va a robar robamos carta aferrarse al polvo de acuerdo así sabemos lo que tiene en mano esto da tres vidas si exila una criatura y nos descartaremos la canalizadora para mantener el lurus vivo que nos permitirá jugar la baratija desde el cementerio y robar una carta extra anda fin de la hermandad eso sí que no me lo esperaba sí no me lo esperaba de tres daños a todos es rack dos ya no midrange es que es casi control puro todo son anticriaturas quitacartas y el croxa que es un quitacartas en el fondo nos exile la baratija que claro efectivamente con acelerar el polvo es lo que iba a hacer lógicamente no sé por qué no he caído en la cuenta está a seis de vida es decir a dos chispitas sabe lo que tenemos en mano sabe lo que vamos a robar que si es una tierra enderezada no lo es ¿tenemos otra baratija? no, era la única baratija que teníamos por tanto ahora mismo lo más inteligente es apostar a por sus vidas totalmente tres vidas con el ruido de la noche asalto criminal de Okiba que me vale yo creo ¿verdad? es un drenar vida quizás sea poco ¿no? es solamente un daño le voy a tirar para abajo porque es un dañito otro dañito quizás sea lento ¿no? y puede ganar tres vidas con el asalto al polvo si lo quiere aquí ahora mismo lo que tiene es un daño letal entonces se va a centrar en esto si no perdía por tanto no puede jugar estas cartas es lo que estaba pensando y ahora nosotros si robásemos tierra o cualquier otra cosa pues mira hemos robado bastante bien ¿por qué? porque vamos a robar dos cartas extras baratija que la tengo que activar para poder rejugarla roba un relámpago y la siguiente baratija la activamos ya en su turno vale supongo que va a jugar el croxa quitándonos la carta que tengamos en mano y ganando pues que es una tierra con lo cual perdemos otras tres vidas el croxa nos va a hacer un poquito de daño más el relámpago que sabemos que acaba de robar nos quedan 14 de vida cuídate un ataque del croxa es un ataque de 6 de daño pero bueno Lurs otra bueno déjame ver lo que vas a robar que ya has perdido un arcanista de la horda del terror vale vale ya vamos viendo un poquito más el sentido del mazo de todas maneras el fin de la hermandad con el arcanista no se llevan muy bien ¿verdad? pues le siguen quedando 3 de vida y aún no hemos ganado esta partida venga iluminar el escenario al final querías asalto pues toma asalto ahí lo tienes lo malo si por fin de una vez juega croxa nos va a quitar los acantilados que nos quitan otras 3 vidas más no podíamos jugarlos además estos porque entraban girados y estos entraban enderezados aunque les haya costado una vida y necesitábamos jugar ya el asalto de hecho ya le matamos ¿no? otra tierra nada pero ganamos de sobra porque fijaos ahora ah no pero entra girada claro segundo asalto criminal de okiva y última vida afuera teníamos además las ruinas de ramura incluso para quitarle un par de vidillas más en el último turno venga va yo creo que podemos jugar una partida más así el vídeo no queda demasiado corto vamos a por ella venga va la última partida va a ser una de esas partidas interesantes mucha criatura mucho hechizo salimos otra vez bueno estamos teniendo suerte con las salidas y justo las dos tierras que bueno las ruinas de ramura de ramura prefiero robarlas al final pero nos valdrá así que vamos a empezar perdiendo 3 vidas porque la tierra doble la necesitaremos y comenzaremos con la lanzabeló del monasterio yo creo que es la mejor opción en general y las canalizadoras pueden entrar después más adelante su trabajo de escrutar tampoco necesito escrutar mucho ahora la primera criatura que juegue es pequeña es muy posible que muera y creo que es más importante la canalizadora a medio y largo plazo por el escrutar porque va a seleccionar las cartas que tú quieras robar y ese tipo de cosas y lo de que sea un 3-3 bola es algo que va a acabar pasando en muy poquito tiempo ya hay una tierra en nuestro cementerio siguiente turno puede haber un instantáneo o un conjuro canalizadora por parte del rival canalizadora muerta es lo que os decía lo raro es que no haya muerto nuestra criatura vale, es azul roja es azul roja una ICED con canalizadorado seguramente sea una ICED Fénix con Fénix y esas cosillas y se mira su propia mano o sea, su propio top del mazo para ver qué es lo que va a robar segunda baratija con lo cual mirará la nuestra supongo venía un ragaban por su parte puede seguir siendo una ICED Fénix aunque el ragaban me cuadra menos en ICED Fénix ya parece más una ICED midrange bueno, una ICED agro o algo por el estilo vale aquí roba un par de cartitas de las baratijas nosotros yo creo que no tenemos mucha duda al respecto es lo que os decía de que la primera criatura que se suele jugar está muerta automáticamente vamos con el relámpago tenemos tierra e instantáneo en nuestro cementerio a ver cómo activamos esto y vamos a tener también criatura y por qué no lo dejo los maestros en el top son tentadores la verdad son tentadores pero quiero la criatura en el cementerio ya para que esto crezca rápido vamos a por ello y el siguiente turno vamos a ver si podemos ya convertir la canalizadora en un 3-3 y sí los arqueros orcos los orcos estos ¿cómo se llaman arqueros orcos? maestros arqueros orcos con considerar ese tipo de cositas pues claro lógicamente tiene una sinergia brutal porque es precisamente para lo que se llaman para perjudicar al rival cuando lleva este tipo de cartas inspiraciones súbitas etcétera él tiene que matarnos la canalizadora él tiene que hacer lo mismo si no mata esta canalizadora puede ser un problema para él el problema que no tenemos forma de conseguir espectáculo vale se exilia prácticamente todo su cementerio se queda con dos cartas para robar tres que tampoco está mal es un ancestro lo que acaba de hacer y se descarta el primer fénix de la partida y nosotros aquí lamentablemente podría jugar una canalizadora para luego hacer iluminar el escenario y yo creo que lo vamos a hacer o hacer directamente iluminar el escenario nada lo vamos a hacer atacamos espectáculo iluminar el escenario tiene que salir una tierra si no sale ninguna tierra nos quedaremos un poquito a cuadros la verdad build de los go sale una tierra la dejamos en el top yo creo esta entra girada fuera, fuera, fuera ya la tercera ya entra girada estas tierras fuera, fuera, fuera quiero una tierra vale, bien esta si entra enderezada y ahora podemos seguir con un segundo iluminar el escenario o con ensartar a los críticos porque luego al jugar con fuego lo puedo jugar como instantáneo en mi propia primera fase principal para disparar estas cosas y asalto criminal de Okiba que es daño pero quiero algo que haga tres ya que estamos buscamos chispas o sea hechizos que cuesten uno y hagan tres este me gusta vale, entonces le quedan nueve de vida solo nuestras criaturas ya pegan siete bueno, más el resto de daños que podamos hacer el siguiente turno por tanto yo creo que la partida está ganada tiene que tiene que matar algo de todo esto si no quiere perder ya en el siguiente turno una partida está ahí Zed Fénix finalmente sí lleva Fénix también lleva Ragabán que a ver hemos visto un Ragabán que quizás lleva uno o dos nosotros en esta versión llevamos cuatro pero no es no es siempre no llevamos cuatro ¿cuántos? dos ¿dónde están los Ragabanes? Llevamos dos llevamos dos Ragabanes en esta versión se puede llevar cuatro hay gente que lleva cuatro gente que lleva dos uno tres depende un poco del metajuego vale, le freiremos la canalizadora y pegamos de nueve y ganamos me da mucha pereza aquí ya se va a rendir vale, porque cuando le matamos el bloqueador y crece la lanza veloz y todo lo demás que viene ocurre pues se acabó así que bueno pues nada habéis visto unas partidillas así rápidas de la baraja es una apisonadora es una locura es muy fácil de jugar pero cuanto más la juegas mejor la vas a jugar y mejor resultado te va a dar y es fácil divertida a largo plazo mejoras tu juego con ella le digo es que no quiero que penséis que es súper fácil que es un mazo brainless como una monorred agro y ya está no, es un poquito más compleja pero enseguida le pillas un poquito el truco y no tiene demasiado misterio y ahora mismo seguramente será la mejor opción dentro de lo que es el metajuego de intemporal tranquilos porque seguramente para enero vendrán cambios o sea vanas tienen que restringir más cartas en este formato yo lo habéis visto lo que pasa a veces con los rituales siniestros con las necropotencias y con otras muchas cartas que pueden ser un problema en el metajuego no hay combos muy absurdos aunque se está empezando a ver ya demasiado quizás el tema de la breza del inframundo por ahí ya hablaremos del tema ya haré un vídeo con eso y los mazos de rampeo verdes bueno hay muchas cosas que están por ahí despuntando y falta un poquito de tiempo llevamos dos semanas con el formato literalmente dos semanas pero se está empezando a ver que puede haber mazos peligrosos o cosas que pueden llevar a una deriva negativa para el formato así que nada más espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!